Hola amigos de Hone Studios Producciones, una vez más con ustedes, en esta ocasión les traigo la revisión de una nueva app bastante interesante, se llama Alapolarmic, es una aplicación que hace uso de la realidad aumentada y sabemos que la realidad aumentada tiene aplicaciones sorprendentes y nunca habíamos visto nada como esto, Alapolarmic muestra un patrón polar virtual de tus micrófonos, simplemente apuntando la cámara de tu iPad o de tu iPhone hacia ellos para medir su directividad, el efecto obviamente es fantástico, las aplicaciones prácticas son muchas, partiendo desde la optimización de tomas microfónicas, pasando hasta el sector de la enseñanza misma, entre las utilidades más obvias pues ayuda a posicionar de manera precisa los micrófonos, entre otras cosas, aporta una referencia visual de las zonas muertas, también incorpora una amplia base de datos técnicos, de parámetros técnicos, así que vamos aprendiendo y vamos obteniendo mejor calidad en nuestras tomas, esta aplicación nos permite ver la directividad y los patrones polares de los micrófonos en tiempo real, superponiéndose visualmente sobre el propio micrófono, está pensada pues para uso didáctico pero también para ingenieros de sonido, incluso para grabación casera, pretende ser un complemento para los oídos, una ayuda visual para tomar mejores decisiones en cuanto al posicionamiento de micrófonos, ok, la primera versión de esta aplicación la tuvimos para allá en febrero del 2014, y hace unos días atrás salió al mercado la versión 2.0, que es la versión que quiero compartirles, que quiero en un momento enseñarles, esta versión 2.0 pues es una actualización que introduce profundas mejoras, una nueva interfaz de usuario, una tecnología de realidad aumentada mucho más sólida, ofrece ya soporte para Android, anteriormente no había soporte para iPhone, solamente para iPad, pero en esta versión ya ofrece soporte para iPad y para iPhone, es compatible con más de 7.000 dispositivos diferentes, ofrece además docenas de micrófonos nuevos en su librería, y pues algo muy interesante y para todos es su precio, ha mejorado bastante también, la versión para iOS es totalmente descargable, gratuitamente, incluye un modelo de micrófono, luego puedes comprar más packs de micrófonos dentro de la misma app, y para Android, para Android en este caso la aplicación si tiene un costo en el momento de hacer esta revisión de 30 euros, ok, tocaría mirar el equivalente en dólares cual sería, pero en este momento en euros equivale a 30 euros específicamente, entonces procedo a mostrarles entonces la aplicación, esta es la interfaz entonces de la misma, como pueden darse cuenta ustedes, entonces nos aparece sobre, en este caso tengo seleccionado mi teclado controlador, si estoy proponiendo el micro, puedo darle la posición que yo deseo, y ahora obviamente me mostraría en este caso las zonas muertas, me mostraría también las zonas reales, donde capturaría de manera clara el sonido, entonces esa es una manera entonces de trabajar con esta aplicación al apolarme, ok, puedo tomar fotos, puedo compartir aún los datos, puedo hacer muchísimos tipos de cosas utilizando esta app, ok, se posiciona el micrófono, miren ustedes, puedo tocar, y él me va a decir allí entonces una cantidad de datos específicos sobre zonas muertas, zonas para capturar bien el sonido del instrumento, puedes utilizarlo mucho cuando vayas a grabar entonces tus guitarras, es útil para ese tipo de cosas por ejemplo, te muestra diferentes patrones polares, en fin, es una aplicación que no puedes dejar de probar, puedes descargarla ahorita mismo desde la tienda de Apple, totalmente gratuita, y si tienes Android, pues si tienes que desembolsillar entonces una cierta cantidad de dinero para poder entonces hacer uso de la misma, pues espero entonces esta revisión les haya gustado, nos vemos en una próxima ocasión amigos, denle like a este video si les gustó, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y nos vemos, hasta la próxima, bye bye.